Don Kuki Batista, arquitecto, es un patrimonio dominicano y hablábamos de las obras que usted ha diseñado en nuestro país, Don Kuki, háblenos de eso, de cuál es la que con la que se siente más identificado. Sabemos que fue el diseñador del Palacio de Bellas Artes, un edificio icónico definitivamente y que tiene, bueno, pues muchas opiniones, pero yo creo que no hay en nuestro país quien no conozca ese edificio de Bellas Artes y ese diseño que tiene es responsable de que todo el mundo se recuerde de él. Bueno, es cierto, lo que más ayuda al edificio es la ubicación, la avenida, dos calles longitudinales y dos transversales y el lugar, eso lo ayuda, eso sí es cierto. Y como edificio no está malo porque la columna es correcta, tiene corrección de éntasis por la iluminación, las columnas cilíndricas tienden a hacerse así, a encolvarse aquí, entonces hay que poner al revés. Esa corrección, esa curva que tiene, hay que saberla atrasar, se llama éntasis. Entonces, el capitel, la base, la columna, bueno, fue bien elegida. Y es un edificio enorme, además. Yo he tenido que defender el edificio diciendo que es el único, cuando lo atacan, cuando lo atrean, que es una cosa copiada, que sea. Yo digo, sí, pero es el único que tiene cuatro elevaciones. En el país no hay ninguno con una organización que se vea bien por las cuatro lados. Sí. Y es la verdad. Y es verdad. Y no hay otro, no hay otro, porque el mismo del gobierno no tiene ese orden. Sí. Bueno, y tiene muchas variantes. Entonces, yo he tenido que defenderlo, pero para mí no es bueno. ¿Por qué? Porque no debía haber sido. Si yo, me dejan hacer el que yo tenía razonado para ese sitio. ¿Qué tenías de diferencia? No, del cielo a la tierra. Yo tenía un edificio bien diseñado, con lógica. Y se lo tuve que enseñar a la gente que trajeron los play, el embajador, la basílica, el faro de Colón. Todo el mundo quería diseñar eso cuando se anunció que estaba por diseñar. Y yo tuve que enseñarle a esos seis con un traductor de la Secretaría de Relaciones Públicas, de Relaciones Exteriores. Sí. Un traductor de apellido Muñoz de Santiago, un gordo, tradujo eso, al inglés y al francés, todo lo que yo decía. Y yo fui explicando y haciendo ante todo el mundo con mano así, en una crema de papel, glassine, que envuelve en dulce leche. Y yo se quedaron todo el mundo. Y entonces, ¿por qué lo escogieron a usted? Si usted dice que había controversia en cuanto a lo del edificio. No, ya yo, pero yo me gano el edificio de otra manera. Sí. Me gano el edificio porque Bebecito Martínez, amigo de la señora de Trujillo, de doña María Martínez. Sí. Y de mi hijo Trujillo. Bebecito era de San Pedro de Marcorí y María Martínez también. Entonces, consigue ese plan, hablaron con Balaguer, que iban a hacer en cinco años todas las escuelas que había que hacer en el país. Sí. Un plan de cinco años que culminaba con esa escuela de Bellas Artes. No decían que era un palacio, no. No era una escuela más. Era una escuela más. Era una escuela más. Entonces, dice que cuando, ah, que va en ese solar, Balaguer trajo de Washington, fotografía de los edificios públicos de Washington, que se lo dio a José Antonio Caro para el ministerio que está cerca. Sí, sí. Ese se parece a los edificios de Washington, esos derechos americanos. Pero a mí no, yo no iba a estar copiando placas de Washington, ni copio de ningún lado. Por más que en Santiago, el edificio que más interesa a los que llegan del extranjero, es el del reformista, del partido reformista. Que yo se lo hago no a Balaguer ni al partido reformista, sino a Ney Muñoz, que me dice, ah, un partido reformista en esa esquina. Si está malo, es culpa mía porque nadie me dijo más nada. Un partido reformista. Y yo hago eso y los extranjeros dicen, está muy bien hecho, pero está copiado. Yo no, pues yo no hago eso. Lo que pasa es que las ideas cuando están en... Tienen una placa que se le parece indicar un monumento a Caris Rosa en Alemania. Le parece. Pero tú se lo enseñas a otro y tú le dices, yo voy a hacer ese mismo cuento. Si hubiera un arquitecto ahí, coge el teléfono, saca y dice, sí se parece. Lo que pasa es que las ideas cuando se nos ocurren, son parte también un poco de la memoria colectiva. Es lo que está en la moda. Sí, sí, sí. Es lo que está... Y lo que la gente conoce al final, las referencias que puede tener interno. Bueno, la cosa es que estamos diciendo que el cuarto es conforme. De ese reformista yo no puedo estar inconforme. Lo menciono ni lo ando buscando porque un partido reformista no me interesa a mí. Yo lo que hago es un edificio. No me importa. Pero fíjese que esos dos edificios que son icónicos, por ejemplo, hoy Palacio de Bellas Artes, usted dice que lo diseñó como una escuela más. Sí. Con ese adorno que lo pide. Para hacer una escuela es monumental. Eso lleva un frontón. Sí. Ah, no. Que le quite el frontón y le ponga una cúpula. Ese edificio, esa columna, no... Es antes de inventarse la cúpula. Ah, pero que le ponga una cúpula. Para que haya una cúpula. Tengo que ponerla. Lo que pasa es que en aquella época había que... No, hacía lo que le pedían a uno. Sí. Ahora se respeta un poco más al arquitecto. No creo. Yo creo que sí, que se respeta un poquito más el diseño. La cosa es que esa influencia fue. Pero tal vez si uno sigue buscando qué le puede haber agradado más. Yo creo que alguien decía que una casa no se puede hacer más chiquita de cien metros. Otro que no sé cuánto. Digo, no sé. La casa se hace más chiquita en función del mobiliario. Si tú tienes diez habitaciones, esa casa es grande por diez habitaciones. Pero si una cosa de una casa, para vivir cuatro por lo menos, o seis, ya eso sí es un motivo de hacer la casa más chiquita, que quepan seis personas durmiendo. Entonces, si yo me pongo y me aceptan eso, no que haya seis camas. Si no quedó camas, es de tres pisos. Yo tengo una cama ahí que, como hacen los japoneses, tienen el comedor más hondo para meterse en los pies, en el hoyo, y comer aquí, bajito. Si aceptamos eso, yo pongo tres camas. Y yo pongo en áreas de cuatro metros. Para reducir los espacios. Yo pongo en una dimensión de cuatro metros dos camas de tres pisos. Ya una casa de seis personas. O sea, que usted trabajó en esa época en cómo reducir. No, no. Digo, conversando de hacer la casa mejor, más chiquita. La discusión era de cuánto área requiere una casa. Y a mí, sin haberlo hecho, se me ocurre razonar eso que estamos repitiendo ahora. Que una casa de cuatro por cuatro, yo pongo a dos mil seis personas. Y pongo a dos mil seis personas en cuatro por cuatro en 16 metros. Eso fue un ejercicio como discutiendo, como estamos conversando. Así que esa casita que yo razoné ahí, me gustaría a mí decir que fue, que es buena. Nunca se ha hecho. Sí, sí, sí. Sí, no, con el correr del tiempo, sí, ya se han hecho esas casitas modulares. Pero ahora lo que hay que hacer es al revés, al revés. No se debe permitir casitas chiquiticas. No se debe permitir que la gente pase una vida, llegue, haga una profesión, tenga tantos años de producir dinero y coja una casa fiada en 20 años, pagando intereses, 20 años. Eso sucedió y es bueno. Bueno, lo que pasa es que si no es así, la gente no puede acceder a esas casas. Pero va a venir la humanidad entera, toda la vida, a nacer, desarrollarse, trabajar, para hacer una casa. Don Kuki, es que la casa, la vivienda, es el sueño más preciado de cualquier ser humano. Pero hay que arreglarlo, porque nada más vivimos toda vez. Y no duramos más de 60 años, 70, por ahí. Ah, sí, yo soy fuera de serie ahí. Pero eso es un caso, no todo el mundo. Bueno, pero yo creo que la vivienda es el bien más preciado de todo ser humano. Sí, sí, pero no debemos venir a vivir. Nada más para conseguir una vivienda, es verdad. Y mire que resultó en Santiago, yo hice los jardines, en el año 61. Y fue el que hizo su casita. O sea que usted fue el que diseñó los jardines. Está ahí frente a la 27. Sí, diseñé porque no fue prejuzgado por otro. Frente a la 27. Me dijeron, el problema está de este modo. La mayoría de los sueldos no alcanzan más que pagar 60 pesos, 62 pesos, 60, tantos pesos, para pagar una casa en 20 años fiar. Entonces, para ese dinero, para poder pagar una casa en 20 años que tenga ese recurso de 60 pesos mensuales, no llegó a 60, se llevó como a 64 de la mayoría. Pero yo traduje ese dinero en un solar de 10 metros de año por 20 de fondo. No, 10, no, son 14, creo que son 14 por 20. Y hacer esa casita ahí para que pague 60 pesos y en 20 años. Pero tú el que lo hizo, tiene millones de años. Sí, porque todo se duplicó. Vámonos a la pausa, don Kuki. Y volvemos hablando un poquito de los momentos políticos que usted recuerda, en la República Dominicana y los que más le impactaron. Pero, ¿cómo ha evolucionado este país políticamente? Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal!